Hola, nos encontramos en el Colegio Calderón de la Baca para celebrar el gran carnaval. El cuarto y todavía no llegan ni los profesores ni los alumnos para vivir esta fiesta. Esperamos que sea una fiesta muy grande, que dura hasta las ocho. Es una fiesta muy grande y espero que dure mucho. Que se prolongue, hombre, hay que hablar con... ¿Usted cubre el gran? Vete aquí, ¿sí? En lugar de mí, dentro de poco estarán llenos de niños disfrazados. ¿Para celebrar? Para celebrar el gran carnaval. En lugar de mí, dentro de los tomatedelos... ...ya muenca el gran carnaval para celebrar. ¡Miicated! ¡Mi Ah! ¡Ahhh! 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 ¡¿Qué año que me pude? ¿Qué año que me pude? ¿Por qué no te pude? Yo no te pude. ¿Ale? ¡Ale! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De qué va a ir vestidos aquí? Yo de... Yo de qué sé. Tú de mi casa. Tú de pura. Tú de madre. ¿A ver más? ¿Estás en un cielo? No, no, no. Ahora acusa a los niños. ¡Bien! 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 Oye, a ti te faltaba peluca, ¿no? ¿Eh? ¿No lleva peluca? El del vestido naranja no lleva peluca. Esa se ha ropao. ¿Qué pasa? Que viene el hermanazo. A vos, a vos, a vos. ¿Qué es locura? ¿Para presentar las compasas? ¿Qué es finca? ¿Qué es finca? ¿Qué es finca? ¿Y la bruja? ¿Y la bruja? ¿Y la brujas? ¿Y la brujas? Ah, como de loda y unas cuantas. Ahí mismo tenemos otras. Ahora vamos a pasar por la colonia para que no vean. ¿Qué es para que no vean? ¿Y que le piden un chocata? ¿Y que le piden un chocata a la novia? Está muy chula. ¡Ay, que se va a romper! ¡No te opias! No te opias por siempre. ¡No! ¡No, no! ¡Ebre así! ¡Le piden un chocata! ¡No te управes! ¡Plusa, pe dengan once! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Veamos! ¡Vamos! Y ahora los Jores, porque están comparios del colegio, nos van a delightar con la última demostración, chop, rock, fans y poltys. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye! 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 ¡No puede ser! ¡Todo rino! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! 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 El público Calderón de la Barca estamos esperando que venga toda la cabalgata de alumnos del colegio. Entre ellos hay fantasmas de todo. No nos podemos quejar de los carnavales de este año. Han sido bastante luces. ¡Gracias! 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 Fíjense, fíjense que corre más grande hace, que lucidez de la cara tiene. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal se ve bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal se ve? Algunas comparsas se encuentran notoriamente cansadas, como es el caso de la comparsa de la boda, pero hay que entenderlo porque entre sus integrantes figuran señoras en avanzado estado de gestación. La mayoría de la gente está atenta a lo que está sucediendo en este ruedo improvisado en el cual se ha depositado la sardina, el pelele y los gigantones, y tras enterrar con ellos aquellos escritos en los que figuran lo que desearíamos hacer aparecer, se va a proceder de un momento a otro a quemar y enterrar los restos de esta sardina. En el momento de la ceremonia se encuentra el maestro de la música-baile, la banda y el maestro de obras que se está enarbolando en una escoba y se está disponiendo a despejar el ruedo improvisado. Se está empezando a golpear el pelele, símbolo también carnavalesco, en el cual se quieren interpretar todo lo malo que se quiere hacer desaparecer. ¡Gracias! 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 En estos momentos se accede a la quema de la sardina en la que se han depositado todos nuestros deseos de aquello que se quiere hacer desaparecer. El humo ya asciende hasta arriba, ya las llamas son visibles desde aquí y suponemos que dentro de unos momentos en este animal, en este pez simbolizando los malos deseos, lo nefasto de nuestra vida va a quedar sepultado para empezar un nuevo periodo que es la cuaresma purificadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!